José Luis Seca Rosales no se presentó a su audiencia revocatoria. La única fecha será el 10 de marzo. La audiencia se ha suspendido ante la inasistencia, imposibilidad y impedimento justificado del imputado. ¿Para cuándo, doctor? Para el día jueves 10, ahora 4 de la tarde. Él está un poco delicado de salud, con una búlcera intestinal, pero sin embargo ese no fue el motivo por el cual él no salga, sino porque no se diligenció el respectivo requerimiento para su traslado. ¿Quién es el responsable de esto? En realidad la responsabilidad tendrá que asumirla quienes tienen la titularidad de la acción penal. Sin embargo es necesario manifestar y poner de manifiesto que el Ministerio Público en la audiencia solicitó se declare la rebeldía del imputado. Sin embargo ellos mismos fueron los que hicieron llegar al juez el mandamiento de detención preventiva con fines de extradicción. Pero resulta que ahora dicen que no tenían conocimiento del mandamiento. En una total falta de objetividad del Ministerio Público cada día nos sorprende más la actitud del Ministerio Público.